Amigas y amigos de qué belleza de oferta, bienvenidos nuevamente a su canal de cupón en Puerto Rico y esta vez quiero ir a la aplicación de iBota. Quiero señalar un nuevo cashback de la aplicación de iBota y cómo puedes obtener estos reembolsos con tus recibos. Primero que nada, tienes que abrir una cuenta. Esta cuenta te va a dar el acceso para que puedas estar junto con nosotros, la referencia para que puedas unirte a nuestro grupo es la W-Y-U-V-J-E-K. Refiere ganas 10 dólares y también me hacen a mí ganar 10 dólares. Bueno, al subir tu primera compra, tu primer recibo. Primero que nada, todos los participantes, hay muchísimas tiendas. Esto ya yo lo he explicado varias veces, pero en este caso, vámonos a ir para la tienda de... Vámonos a ir para CVS, ya que estoy planificando hacer una compra. La puedes hacer online obteniendo un 10% de cashback. Si compras un gift card, tienes un 3% de cashback, la compra el 20. Y si vas a la tienda, tenemos estos reembolsos al subir tu recibo. Mi plan para mañana es tratar de conseguir varios productos. Primero que nada, este producto, al comprar 3, le van a dar 3 de cashback y lo puedes redimir en todos estos supermercados o farmacias. Esta oferta yo la voy a hacer en Weddings, así que mañana voy a estar bajándole un videito sobre esto. Tenemos cashback de Degree. Tenemos un... Yo quiero ver si tenemos el cashback activo para... Bueno, aquí hay The Boys. Estas serían las grandes, me imagino. Estas son de 39 o más. Y también estas que están por aquí. Dice que son de 18 a 36. Dos dólares de cashback. Quiero revisar también si tenemos... Tenemos aquí una... Un cashback de... Bueno, podemos chequearlo por acá. Aquí podemos buscar en la lupa y yo quiero ver si hay de la marca de Hogggy's. Bueno, tengo pull-ups, pero estos que dicen son los Nighttime de 60 o más. Este producto no es el que estoy buscando. Y pull-up training, solamente los que son los de 22 o más. Y son los training under, los que se llaman pull-up. Estos tienen 5 dólares de cashback. Pero yo realmente estaba buscando si el cashback de los rojos están. Pero me imagino que a lo mejor estarán por acá los de Cupons. No sé si Cupons tendrá algo de Hobgys. Déjenme verificar. A ver si tenemos algún cashback de Hobgys. Si no utilizan ningún cupón, tenemos aquí de los Little Movers. Dos dólares de cashback para la oferta que quiero hacer mañana. Pero, de la marca de Nivea tenemos este. Que hicimos una buena oferta. Vamos a dar de ese reembolso. Y... Pero de cupons latiendo después. Quiero que vean todos los cashback que hay en esta oferta. Quiero explicarles esta parte que dicen que ustedes tienen un bono adicional. Estos cost-to-be metálicos están... Podrían estar en especial, podrían estar en liquidación como ustedes quieran. Pero, al comprar uno más, a mí me saldría uno más. Me dan un bono de un dólar adicional. Así que, ya tengo uno acumulado. Tendría que agarrar otro producto. Me van a dar... Tres dólares de cashback. Y también completo el bono. Porque dice que cuando compre dos, voy a tener... El reembolso más... Más un dólar. Que se convertirían en cuatro dólares de cashback. Esa oferta me gustaría ver qué tal está en la página de CVS. Estas points me interesan, pero me interesaría más verificarlas en Walmart. Si se fijan, esta oferta dice que tienes tres dólares de cashback en... Un paquete de estas overnight bags. No dice que tiene que ser específicamente de nada. Dice... Any variety. Cualquier variedad. Y cualquier talla. Tres dólares. Pero, tiene bonos. Tiene un bono al comprar dos. Y tiene otro bono al comprar uno. Así que, esta oferta quedaría muy buena. Y... Walmart está. Walgreens, si se fijan, no es así. Walgreens sí. CVS, Walmart, Walgreens, Econo... Supermercado Selecto y Pueblo. Yo voy a verificar si podemos hacer esta oferta luego. Tengo aquí en... Aquí en... En Walgreens. No, en Belém Walmart. Porque es un boys overnight. Me gustaría ver si de casualidad cuánto cuestan. Vamos a verificar por aquí. Boys overnight bags. ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto cuestan? Más o menos, para tener una idea. Overnight bags. Serían... Serían... Pero este de 24. Tendríamos que verificar... Si de casualidad hay de menos cantidad. Si fuera este, fueran 16 con 32. Y este ferían... 16... Este es de 21. Vamos a filtrar lo que... Vamos a ver... Vamos a ver... Tiene que decir... Boys overnight... Para que califiquen... Bueno... Pues sí... Definitivamente este es el más barato. 16 dólares con 32 centavos. Y dice aquí que... Tendríamos 16 dólares con 92 centavos. No te volverían 3. Otro... Un bono. 3. 4, 5, 6. Si compras un Boys overnight... Y también compras un pack or liner. Así que... Tendríamos 6 dólares de carfa. Nos quedarían 10. Más el bono. Serían 11. Podríamos verificar si... Cupons.com tuviera algún... Si Boys tiene un dólar. Bueno... Disculpen que yo a veces... Le estoy grabando algo... Pero me da curiosidad... Verificar los precios... Para saber si... Realmente... Vale la pena o no. Todos estos cashback... Los consigues... En la aplicación de iBota. Y me encanta... Porque este dinero... Te vuelve para atrás... En efectivo... Si tienes cuenta de Paypal... Como puedes ver... Puedes buscar aquí... A través... De los Best Values... Son las cosas que... Tienen... Un super precio... Como por ejemplo... Esto... Un BOGO significa... Que cuando tú compras... Uno... Vas a pagar los dos... En la tienda... Por 5.29... O aproximadamente... 5.99... Pero subí tu recibo... Ellos te van a devolver... La cantidad... Máxima de 5.29... Por este segundo producto... Por eso se dice... El BOGO... Es como que lleve... Compre uno... Y el otro... Gratis... Ay... Miren... Aquí podemos ver... Las nuevas ofertas... Que fueron las que comenzaron... En el día de hoy... Y tenemos... Buenos cashbacks... Esto a mí me gusta... Porque los siluetes... Son carísimos... Y siempre que tienen cashback... Como es algo que utilizo... Me gusta ver... Como... Dónde como... Y cuándo lo podemos cuponer... La comida... Miren... Cashback... De 50 centavos... En casi todos los cereales... Si usted quiere... Ir... Mira... Yo quiero comprar... Todos los deities... Son los que tienen... Lácteos... Leche... Egg... Yogurt... Aquí están... Ahí están... Todos los cashbacks... Para comida... Si es para pantry... Todo lo que usted pone en su pantry... Ahí están... Todos los cashbacks... Para el pantry... Los beverage... Aquí están... Frozen... Miren que rico... A mí me encantan... Estos nuevecitos... Y ese arroz de vegetales... También es bien rico... Yo siempre les dejo... Esta información por aquí... Para que ustedes vean... Que también tenemos... The Beauty Personnel... La vez pasada... Les estuve dejando un video... De la marca de... Revlon... Con unos cashbacks... Buenísimos... Aquí... A mí me encantan los cashbacks... Con las cosas que tengamos... En liquidación... De verdad que... Me encanta... Porque... La liquidación... Ya sale económico... Miren... Esto... Estuvo... Súper barato... Les dejé el video... Si ustedes lo ven... En liquidación... Estaban en dos algo... Y ahora mismo... Se están devolviendo... Dos dólares... Lamentablemente... Me fijé... Que la oferta de Nivea... Califica solamente... Para caballeros... Y yo hice la oferta... Con dama... Pero de todas maneras... Vamos a volver a revisar... Esa... Esa transacción... Antes de volverle a subir... El... Video... Mañana... Bueno... Por aquí... Les dejo... Porque aquí están... Todo lo que es... El... Household... Los snacks... Están por aquí... Breakfast... Los espíritus... Que son... Los vinitos... El maluco... Todo esto... Esto que está por aquí... Peacón... Carnecita... Etcétera... Etcétera... Mmm... Mis favoritos... Lo dulce... Cosas para niños y bebés... Aquí están las vitaminas... Las cosas para mascotas... Todo lo que son misceláneos... Y con eso terminamos... Así que... Si usted quiere aprender más... De la aplicación... De iBotay... Como funciona... Simplemente déjame... Quizá ver... Con mucho gusto... Le hacemos un videíto... Que puede usted... Eh... Garantizar... Que va a aprender muchísimo... Va a ahorrar mucho dinero... Y... También van a poder disfrutar... De estas bellezas de oferta... Como siempre les pido... No olvide regalarme su like... Active la campanita... Para que YouTube... Le deje saber... Cada vez que tengamos videos... Nos vemos mañana... En un video más aquí... En... Que belleza de oferta... Chao...